Música Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, despierta, mirad mi canción Cuando los pajarillos cantan, la humanidad se metió Linda esta mañana, en el rey no vas a perder Esperemos todos con gusto y placer a felicitarme En el día que te naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los mil señores Música 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 Y si va a ser solecito para entrar por tu ventana Música Y si va a ser de los buenos días, acostadita en tu cama Música Y si era ser un santuán, y si era ser un santuán Música Y si va a venirte a cantar, por la música del cielo Música Y si va a venirte a cantar, por la música del cielo Música Y si va a irte a cantar, por la música del cielo Y si va a irte a caer, por la música del cielo De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos y quisiera saludarte la vez para decirte adiós. Gracias por ver el video.